Bueno, yo tengo, en total son siete hijos los que tengo, son cuatro que están en el cielo, son los bebés que perdimos y tres vivos. El mayor es Emiliano, de 13 años, Rebeca de 5 años y Luis Carlos de 3 años, que es el bebé, el embarazo por el cual yo me puse grave y después fui beneficiada con el milagro. Procuramos nosotros guardar el cuidado con un método natural y todo eso, pero por gracias a Dios apareció Luis Carlos. ¿Qué podíamos decir más que estar contentos? Fue un momento bien preocupante. No fue triste porque, claro, el saber de que nuevamente iba a ser madre y que venía un bebé en camino era de alegría, pero sí preocupante porque mi estado de salud no era idóneo para tener otro hijo. Estaba la advertencia de los médicos, mire, su vida corre riesgo. Es que ella, bueno, llega en una condición bien crítica para tener su bebé al hospital, se le hace una cesárea en términos de emergencia. Después de evacuado el bebé, después de sacado el bebé, pues espera que con eso, con solo la medida de evacuar al bebé, ella pueda irse recuperando, pero no sucede así. Me mandaron de una sola vez a la UCI del Hospital General. Ya estando ahí, yo empecé a complicarme más, pues yo me sentía todavía más cansada, que me costaba hablar y era el abdomen más grande, más grande, y me dolía. Entonces era un dolor horrible. Daño renal, deja de orinar. Daño hepático, deja de desintoxicar. Bajas plaquetas o alteraciones del sistema de coagulación, sangra por todos lados. Encharca los pulmones, acumula líquido, los pulmones dejan de ventilar adecuadamente, el corazón deja de funcionar adecuadamente, el riñón ya no saca tampoco las toxinas, empieza a acumularlas, sangra por dentro, hace lo que se llama un hemoperitoneo, acumula sangre y líquido dentro de su abdomen. Así de complejo es todo eso. Ella empezó con tres mangueritas, tubitos, sondas, como se llaman. Tres tubitos. Al final yo le terminé contando a ella 14 tubos conectados. 14 tubos, tres estaban en la boca, ella tenía la boca totalmente abierta, y los demás repartidos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, este, 14 tubitos, o sea, ella entubada totalmente. La inflamación era exagerada que yo le llegué a preguntar al doctor si no se le iba a rajar la piel o qué pasaba, por qué. De hecho, hay uno de los colegas que la manejaron, es el que platica con el esposo y el esposo le requiere a él que sea sumamente claro y le diga, ¿qué pueden esperar? Y el compañero, con todo el conocimiento académico, científico, y todo lo que se había hecho sobre la paciente, le dice, si usted tiene un Dios en quien confiar, pídale a él, porque lo que nosotros podíamos hacer, ya lo hicimos. Yo de ahí salí casi como que era un zombi, yo pensando, pues, o sea, el panorama que se me venía, ¿verdad? Con ese mensaje es que el esposo de la paciente, este, pues, se retira del hospital y, pues, no le queda más que doblar rodillas. Ya le había contado que mi abuela era devota, el monseñor era, 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 era seguidora. Entonces ella, en la Biblia tenía muchas imágenes, muchas estampitas. Pues esa noche yo la agarro, ya era de madrugada, yo agarro la Biblia y me voy a la sala y me hinco, me abro la sala y me hinco y fíjese que en ese momento voy hablando con ella, por favor, mamita, ayúdame, pedile a Dios. Y yo la abro y cuando yo abro la Biblia, se abre donde estaba la estampita de Monseñor Romero. A todo eso yo ni pensaba en Monseñor Romero ni nada. Y mi reacción en el momento fue agarrar la estampita, agarrar la imagen, y digo yo a mi abuela, mira, solo porque yo pienso que me está pidiendo que haga esto. ¿Lo voy a hacer? No, porque yo no lo voy a hacer. Y fíjese que le hago la oración, hago una oración dirigida a Monseñor Romero por su intercesión. Y digo esto literalmente, le digo, Monseñor Romero, por el gran amor que usted le tuvo al Salvador, por el gran amor que usted le tenía la vida, por el amor que le tenía la familia, por el amor que le mostraba a las mujeres embarazadas, le pido por favor que interceda por mí ante Dios y le pida que hoy mi esposa, que al menos hoy no muera, se lo pido que interceda por ella. Seguí rezando, seguí rezando, leí lo que estaba ahí, me quedé cansado, me quedé durmiendo en el sillón. Confiar y de hecho al día siguiente, de lo que hemos conocido a través de los testimonios, pues él espera llegar al hospital, pues a retirar a su esposa fallecida. Y no sucede así, ¿verdad? Se marca un cambio en la evolución. Las horas, pues, o sea, yo a la hora que yo estaba pidiendo, a la hora que yo estaba hincado pidiendo eso, la intercesión de él, me dice la enfermera, yo no le pregunté la hora ni nada, yo no, de ella nació hacer el comentario, decir, sí, sí, mira, fue alrededor de las dos, dos y cuarto que empezó a drenar. Fue cuestión de ella, yo no le pregunté. Y a partir de ese momento, progresivamente, cada día, cada día, ella va mejorando de una manera sustancial, al grado de que, pues, puede ser transferida después a nuestro hospital y tres días después de haber llegado a nuestro hospital, es dada de alta por sus propios medios, caminando, como si nada le hubiera pasado. Sale del hospital con el 60% de capacidad en sus riñones. Y yo le pregunto al doctor, ¿y qué va a pasar aquí? Me dice el Names, por el daño que ha tenido, por lo que le ha sucedido, es muy probable que ella quede con una insuficiencia renal. Pero con cuidado y dieta, ella puede sobrevivir, ella puede llevar una vida normal. Claro, a mí en ese momento eso es lo que más me servía, pues me servía más eso a que hubiera muerto. Pero entonces la medicina sí puede decir de que en esta paciente hubo un increíble gesto de recuperación al máximo de un caso potencialmente mortal. Entonces, se lo estoy diciendo en lenguaje médico. Ahora, ustedes como médicos, enfermeras, personal de salud, y cada quien con sus creencias, ¿verdad? Puede salirse de ese ámbito médico y decir, doctor, pero usted consideraría que hubo un milagro, aunque rigurosamente la iglesia establece todos los protocolos de cómo tiene que decirse a qué corresponde un milagro. Yo en mi plano personal lo voy a decir, sí, hubo un milagro aplicó. Y no es una cuestión de que porque soy católico y creo y tengo fe, es que a la luz del expediente clínico son 678 folios, o sea, páginas de exámenes y todo lo que tuvimos nosotros. Es un cuadro así de grueso, ¿verdad? Y los seis médicos que participamos en la validación de esto, claro, a mí me nombraron un tanto así como que el enlace de este equipo y ayudé a conformar el equipo, etc. Pero hubo de distintas especialidades, dos intensivistas, un médico materno perinatal, medicina de alto riesgo, otra ginecóloga, dos directores de hospitales. Hay muchas cosas que hay que preguntarse de las cuales se pueden arrojar cosas buenas porque se van a dar cuenta de que todo, las respuestas, todo lleva a Dios. Gracias.